Saludos a todo el mundo desde aquí, desde la gran Tenochtitlán, mejor conocida en tiempos modernos como la Ciudad de México. Pues bien, el día de hoy vamos a continuar con el estudio, el análisis del Códice de Federbari-Meyer, en su página 1. Bueno, ya este sería el sexto video, la sexta parte, ciertamente ha sido bastante extenso el estudio, el análisis, no he querido pasar por alto ningún detalle. Seguramente que se ha podido pasar alguno que otro detalle, pero bueno, si es así y alguno de ustedes lo detecta o tiene alguna pregunta, les pediría que hicieran esas preguntas o esos comentarios, esas observaciones, también serían importantes. Bien, les prometí que iba a ser ya un análisis de este mismo Códice, pero enfocado a los aspectos geométricos. Ya desde el primer video, desde que comenzamos el análisis de este Códice, les mencioné que lo que destaca aquí es que se trata de una forma geométrica, con una simetría perfectamente medible, perfectamente observable, y bueno, pues que esa geometría nos está hablando de armonía, nos está hablando de equilibrio, nos está hablando, básicamente el mensaje de esta geometría es la armonía, el equilibrio en las proporciones, hay proporciones perfectamente comprobables, y el día de hoy precisamente voy a hacer énfasis exclusivamente en el aspecto geométrico. Ya con más detalles, hay muchos detalles que son invisibles, y esos detalles invisibles, pues los quiero hacer visibles precisamente. Esa es la intención que vamos a darle en esta ocasión a este nuevo video. Pues bien, como podemos ver en esta imagen, en la imagen del Códice, pues ya aquí he trazado, he hecho algunos trazos, pues lo he estado yo analizando, lo he estado yo puliendo, y efectivamente, bueno, pues vean ustedes, ¿no?, todas las formas que se han ido observando, a través de hacer ciertos trazos, quiero aclarar que estos trazos, los que aparecen en color arcoiris, pues los he hecho yo. Bien, voy a explicar parte por parte esto, aquí voy a hacer esto, para que observen, estoy basándome en el Códice original, en el dibujo original, y a partir de él estoy haciendo estos trazos, que ahora ven. Ven, hay una geometría relativamente compleja, pero que es, totalmente se ajusta, se ajusta perfectamente al Códice original. Y precisamente este Códice fue creado, fue construido, con este esquema geométrico. Miren, lo que destaca, las figuras geométricas que destacan aquí son básicamente cuatro. ¿Por qué digo cuatro? Bien, el primerito, la primera forma geométrica es el centro. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo que el centro es una figura geométrica? Claro, es un punto. Es un punto, esto es un punto, ¿sí? Esto es un punto. Y el punto es, por definición, la figura geométrica más pequeña, más primigenia, que puede ser concebida. El punto es, válgase la redundancia, el punto de partida, ¿sí? Sobre el cual se van a construir todas las figuras geométricas habidas y por haber. Y fíjense que el punto aquí es central. De hecho, constituye el centro de simetría, el centro de toda la figura geométrica. ¿Sí? Y como ya lo habíamos visto anteriormente, cruza justamente los ejes simétricos, los ejes de simetría, intersectan justamente en el corazón de Xute Kutli. Ya dijimos que esto es sumamente significativo. Y esto nos está hablando que el corazón del universo representado por toda la figura en su conjunto, ¿sí? Es el mismo centro. Y no solamente del universo, el centro del mismo hombre, del mismo ser humano. Somos, nosotros somos la representación aquí en este Tlactipac, en esta tierra, de todo el cosmos. Esto es un espejo. Y así tenemos que verlo. Bien. Ahora bien. Ya hablé del punto, primera figura geométrica. Es el centro. El centro geométrico de todo el conjunto. De ahí parte todo. A partir del centro se va a construir todo lo demás. La siguiente figura geométrica, o sea, la figura 2, número 2. Sería la línea recta, ¿sí? La línea recta, ¿sí? Sería la siguiente forma geométrica que sigue en simplicidad. Después del punto. ¿Qué es una recta? Pues una recta, o una línea recta, ¿sí? Es una sucesión de puntos infinitos que se extienden de forma ya sea vertical, así, o de forma horizontal. Es un punto en movimiento, pero de puntos infinitos, ¿sí? Y esa sucesión de puntos en movimiento, moviéndose a la derecha, moviéndose a la izquierda, ¿sí? Moviéndose hacia arriba, moviéndose hacia abajo, o en cualquier otra dirección, nos crea lo que es un movimiento rectilíneo. Ese movimiento rectilíneo gráficamente se representa con una línea recta. Entonces, es la segunda figura que podemos observar en este códice, ¿sí? La línea recta. La concurrencia donde se intersectan esas líneas es el punto de intersección. Es el punto común a todas ellas, ¿sí? Es el punto común a los ejes o rumbos que unen el oriente con el poniente. Es el punto de intersección de los rumbos que unen el norte con el sur, el norte con el sur, ¿sí? Y es el que une las diagonales también. Entonces, fíjense que ahí está el punto de comunión, de común unión. Que no es otra cosa que el corazón. Ahí es donde concurre todo, en el corazón. Geométricamente equivale al centro de toda la figura, al centro geométrico. Bien. Siguiente figura, que sería el 3, es nada más y nada menos que los cuadrados. Ahorita les voy a decir de dónde sale todo esto. Esto no es una ocurrencia. Esto está en el códice. Y vamos a ver estos cuadrados de dónde salen. Bien. En la figura original, en el códice original, podemos observar que en el centro está un cuadrado. Donde está dibujado dentro de su superficie, está Xutecuti. Esto es un cuadrado perfecto. Es decir, sus lados, todos sus lados son exactamente iguales. Ese es el primer cuadrado que podemos ver en el códice. Se preguntarán de dónde salen los demás, estos que he dibujado aquí. Pues precisamente eso es lo que vamos a ver. Sí, lo voy a demostrar. Y tiene que ver con algo que se conoce como cuadratura del círculo. Bueno, lo voy a demostrar. Se los voy a mostrar detalladamente de forma gráfica. Bien. El cuadrado sería la tercera forma geométrica. La cuarta forma geométrica simplemente es el círculo. Vean. Estos círculos no aparecen, no se ven, no se observan en el códice original. No están dibujados. ¿Sí? Sin embargo, la figura está basada en los círculos. También, ¿cómo lo vamos a demostrar? Y lo vamos a ver con todo detalle. Aquí ya estamos viendo algo. ¿Sí? De ahí, lo que les menciono de la cuadratura del círculo. ¿Sí? Bien. Esta es la figura terminada. Pero vamos a hacerlo desde cero. Vamos a hacer de cuenta que somos los anahuacas ancestrales. ¿Sí? Y queremos representar estos aspectos cósmicos de las fuerzas de la naturaleza y del cosmos, de los ciclos que se observan y los queremos representar. ¿Sí? De alguna manera. ¿Sí? Bueno. Pues vamos a empezar desde cero. Vamos a pensar como si fuéramos esos anahuacas. Y miren ustedes. Aquí está el punto de partida. ¿Sí? Vean ustedes. Ya les decía que Xutecutli aparece en el centro. ¿Verdad? Dentro de un cuadrado. Ahí está. ¿Sí? Este es el dibujo original. Y la figura original. Solamente estoy representando el centro. Corté todo lo demás. Todo lo que está alrededor. Y simple y sencillamente estoy mencionando. Haciendo ver el cuadrado. Porque de ahí vamos a partir. Les decía yo de la cuadratura del círculo. Miren. De este lado. Del lado derecho. Tengo lo que es la cuadratura del círculo. Desde el punto de vista geométrico. Desde el punto de vista matemático. Bien. ¿De dónde sale esto? Primero. Miren. Voy a hacer esto. Voy a hacer lo siguiente. ¿De dónde saldrá el primer círculo? Virtual. Pues vean. ¿Sí? Vean ustedes. Aquí hay un círculo que acabo yo de dibujar. Que es un círculo que está circunscribiendo. Es decir, está rodeando al cuadrado. En sus vértices. Se llama circunscribir. Es un círculo circunscrito a un cuadrado. ¿Sí? Bien. Aquí es donde aparece precisamente el asunto de la cuadratura del círculo. Voy a dibujar otro círculo. Pero a esta vez inscrito. Es decir, dentro de... Dentro del círculo. Dentro del cuadrado. ¿Sí? Ahí está. Ahí está. ¿Sí? En esta ocasión estoy haciendo una copia. Estoy inscribiendo un círculo dentro del cuadrado. Bien. ¿Qué significa esto? Esto significa que estoy empezando a trazar los círculos de los cuales les quiero demostrar que mencionan a la cuadratura del círculo. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Bueno. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Ahí, perdón. Es que estoy usando aquí un programa de computadora. Y... Bueno. Ahí está. Ahora bien. Aquí voy a hacer una copia. No sé qué está pasando, pero... Creo que voy a tener que hacer aquí algunos ajustes. Y ahí está. Este es el círculo externo. Es decir, circunscrito. Y el otro es el círculo inscrito. ¿Sí? Lo que quiero hacer es una copia. Para que se observe y se quede ahí gráficamente. Sería perfectamente visible. Ahí está. Bien. La cuadratura del círculo, ¿en qué consiste? Yo estoy diciendo que esto ya no se está hablando de la cuadratura del círculo. Aquí hay un cuadrado y un círculo. ¿A qué se refiere la cuadratura del círculo? En lo cual está basado el trazo de este códice. Pues bien. La cuadratura del círculo es un antiguo problema. Se le adjudica a los griegos, principalmente. Históricamente es donde hay el registro de que se habla ya de este asunto de la cuadratura del círculo. De los antiguos griegos. Bien. El asunto consiste básicamente en crear un cuadrado, una figura cuadrada, cuya superficie, su área, sea exactamente igual a la de un círculo. ¿Sí? Usando escuadra y compás. Exclusivamente. Bueno. Les pongo un ejemplo. Supongamos que alguien tiene un terreno, un terreno de 10 metros cuadrados. Y este terreno de 10 metros cuadrados, pues tiene una forma cuadrada. ¿Sí? Bueno. Que sería, digamos, la forma más común de un terreno. O rectangular. Pero en este caso es cuadrada. Supongamos que quieren convertir ese terreno a una forma circular. ¿Sí? Bueno, el problema de la cuadratura del círculo es ese. Esos 10 metros cuadrados que tiene su terreno de forma cuadrada. Se trata de que cuando se ha transformado en un terreno de forma circular, tenga también 10 metros cuadrados. ¿Sí? Es decir, la superficie se mantiene, pero la forma cambia. Cambia de cuadrado a círculo. Manteniendo el mismo número de metros cuadrados. Ese es el problema llamado hallarle la cuadratura al círculo. ¿Sí? Bueno. Espero que eso haya sido un ejemplo que clarifique este problema de la cuadratura del círculo. Bueno. Entonces, el problema se ha demostrado que matemáticamente es un problema irresoluble. Es decir, su solución no es precisa, no es exacta. Recordemos que en matemáticas, la matemática es una ciencia exacta. ¿Sí? Aquí les estoy mostrando una serie de ecuaciones donde matemáticamente el área de un círculo, de este círculo, se representa así, pi por r al cuadrado. Este es el número pi. Todo círculo tiene un círculo, ¿sí? Que se traza con el compás. El punto central donde se apoya la punta del compás. Y la abertura del compás, pues es el radio. Entonces, de ahí se traza el círculo. Eso se llama radio. La fórmula para calcular, matemáticamente hablando, la superficie, el número de metros cuadrados o unidades cuadradas que tiene un círculo, es pi r al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. El problema es el cuadrado. Bien, el cuadrado, la figura geométrica del cuadrado, ¿sí? Que sería esta. ¿Sí? Exclusivamente. El cuadrado, también se puede calcular su área. Esto la mayoría lo sabe. Simplemente se multiplica la base por la altura. O la base, como es un cuadrado, su base es igual a la altura, entonces simplemente es lado al cuadrado. ¿Cuánto mide el lado del cuadrado? Pues lo elevas al cuadrado, es decir, lo multiplicas por sí mismo. Y ahí tienes el área o la superficie, los números de metros cuadrados. Bien. El problema es cómo calcular, cómo determinar el lado de un cuadrado de tal manera que su superficie sea igual a la de un círculo. Bien, esta es la ecuación, esta es la fórmula, la ecuación, básicamente, de igualdad. El área del cuadrado es la cuadrada, o sea, lado al cuadrado, por el área del círculo, que sería pi por r al cuadrado. Esto tendría que ser una igualdad. De aquí despejamos, de esta ecuación despejamos al lado. Perdón, si esto suena un poco complejo. No todo el mundo está obligado a saber matemáticas, pero bueno. Esto es un asunto matemático y pues ni modo, hay que hablar de esto. Despejamos el lado sacando la raíz cuadrada de cada lado de la ecuación para despejar el lado. Y nos queda así, ¿sí? Lado del cuadrado sería igual a la raíz cuadrada de pi, que es esta, por el radio. La raíz cuadrada de pi, recordemos que pi es 3.141632. Esa es, digamos, la cifra convencional del número pi. La raíz cuadrada de 3.141632 es 1.77, más o menos, ¿sí? Pues bien, recordemos que el número pi es un número irracional. Es decir, es un número que empieza con un entero, que es el 3, y luego tiene una fracción de infinitas cifras. Esas cifras se extienden al infinito. Los 3.141632 son apenas las seis primeras cifras, pero tiene infinitas cifras. Por eso es un número irracional, ¿sí? Contrario a los números racionales que son enteros, básicamente, o con fracciones limitadas. Bueno. Por eso se le llama número irracional. Aparentemente en la naturaleza no existen los números irracionales, ¿sí? Los números irracionales solamente aparecen en la teoría matemática. Pero en la naturaleza lo que observamos son cantidades enteras, ¿sí? Cuando mucho, fraccionarias. Por ejemplo, nosotros vemos a la luna completa cuando es luna llena, ¿sí? Y vamos viendo algunas fracciones. Vamos viendo un cuarto, un octavo, vamos viendo un medio, la mitad. Es decir, hay fracciones, pero esas fracciones son racionales. Entonces, y vemos números enteros. En la naturaleza observamos lo que se llaman números racionales. Es lo que puedes ver, contar con los dedos. Un dedito representa un entero, ¿sí? Medio dedito representa medio dedo. Eso se llama números racionales. El número pi no es un número racional porque no existe en la apariencia en la naturaleza. Tiene fracciones, decimales, milésimas, cienmilésimas, millonésimas, milmillonésimas y se extiende al infinito. Por eso se llama un número irracional. En virtud de que el pi es un número irracional, en teoría, la cuadratura del círculo no puede existir en la naturaleza. ¿Sí? No es algo que se pueda resolver dentro de la naturaleza. Al menos en teoría. De tal manera que en la práctica tendría que redondearse, es decir, si ustedes ven aquí esta ecuación, L igual a 1.77 por radio, el 1.77 se redondea para convertirlo en un entero. ¿Sí? Nosotros sabemos, el redondeo, si rebasa el .5, cuando vamos a una tienda y nos cobran 10 pesos 50 centavos, a veces nos preguntan, ¿quieren redondear? Y redondear significa pagar 11 pesos en lugar de 10 pesos 50 centavos. Es decir, se convierte en un entero. Se quita la fracción. Bien, aquí haríamos lo mismo. 1.77 lo redondeamos a su entero superior inmediato, que sería el 2. Entonces, la fórmula que daría L lado, aproximadamente, estas ondas significan aproximadamente igual al doble del radio. Conclusión. El doble del radio no es otra cosa más que el diámetro del radio. Ahí está. Por lo tanto, por lo tanto, ese cuadrado, ese cuadrado debe tener el lado del diámetro, del círculo. Y sería así. Justamente así. Ahí está resuelta la cuadratura del triángulo en términos geométricos reales, no irracionales. Pues exactamente es lo que tenemos en la figura aquí. ¿Sí? Los abuelos optaron por dibujar un cuadrado que circunscribiera al círculo. ¿Sí? Con eso está representando la cuadratura del círculo, ¿sí? En la realidad física. Teóricamente, no sería así. Pero en la práctica, los abuelos eran eminentemente prácticos. Los toltecas, si no lo vives, no es cierto. Si no lo experimentas, no es verdad. ¿Sí? Un número irracional no tiene sentido para explicar aspectos de la naturaleza. Al menos de la forma en que lo estamos tratando aquí, desde la cosmovisión ancestral. Bien. Pues ahí está resuelto y demostrado cómo los abuelos ya tenían una idea, seguramente, de lo que es la cuadratura del círculo. Y esto tiene implicaciones, el número pi. El número pi. Ahí está. Con una, al menos de forma aproximada, no exacta. Ya probablemente lo conocían. Bien. Y el número pi es 1.61. Después vamos a ver el número pi, la proporción aurea, que también está aquí clarísimamente. Pues bien. Vean lo que voy a hacer ahora. Voy a hacer algo realmente interesante. Miren, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? En los círculos. Es que tengo aquí todo un despapalle. Bueno, ahí está. Este círculo lo voy a copiar. Bueno, voy a trazar. Voy a hacer un trazado. Y lo voy a llevar, lo voy a llevar aquí. De tal manera que cruce los dos primeros vértices superiores. Vamos a hacer un comparativo con la figura. Con la figura original. ¿Sí? Que sería el códice. Creo que aquí me faltó. Pero bueno. Miren. Voy a arrastrar. La figura aquí. La voy a centrar. ¿Sí? Para que vean que es la figura original. Con las medidas originales. Ahí está. Bueno. Lo que quiero que se vea es lo siguiente. ¿Sí? Le voy a dar cierta transparencia. Vean ahí. Le quiero dar aquí una transparencia especial para que se observe mejor. Bueno. Ahí está. Creo que así. Bueno. Vean. Observemos. Observemos. Donde se... El círculo que yo acabo de poner. ¿Sí? Que es este. Este. Estoy haciendo que pase por las aristas superiores del cuadrado. Y, oh sorpresa, también son tangenciales. Son tangenciales. Las... Los chorros de sangre que brotan de las carótidas de la cabeza. Son tangenciales a este círculo. Casualmente. Bueno. Pero vean ustedes la altura. ¿Vean ustedes? El círculo donde rosa, ¿no? Lo voy a ajustar un poquito mejor. ¿Sí? Bueno. Bueno. Veamos donde rosa precisamente este triángulo. Este círculo. ¿Sí? Vean ustedes. ¿Sí? Vean ustedes. Vean ustedes donde está rozando el círculo que parte del centro cuadrado. ¿Sí? Siguiendo este patrón geométrico. Justamente en el... Es la línea del trapecio de arriba del oriente del Tlawis Lampa. Es tangencial. Es tangencial. Es decir. Está pasando por aquí. ¿Ven? ¿Casual? No. ¿Sí? La figura está perfectamente proporcionada a las medidas del cuadrado y del círculo. ¿Sí? Ahí está. Ahí está. ¿Sí? El patrón de medida es la cuadratura del círculo. Las proporciones geométricas, las dimensiones de la figura, ahí está, perfectamente basadas, perfectamente simétricas. ¿Sí? Sin la menor duda. Ahí está. Y no estoy inventando nada. Ahí se está observando de forma gráfica. Si nosotros enviamos este círculo hacia abajo, pues es lo mismo. La simetría superior es idéntica a la inferior. Y ahí están los dos rumbos, el oriente y el poniente. ¿Sí? Podemos hacer exactamente lo mismo. ¿Sí? Simplemente copiamos y con el... Y ahí está. Con los rumbos norte y sur, ¿sí? Sucede exactamente lo mismo. Ahí está. Ahí está. La simetría es perfecta y basada en el cuadrado y en el triángulo. Perdón, en el cuadrado y en el círculo. Aquí el triángulo no aparece de momento. ¿Sí? Pues ahí está. Vean ustedes. ¿Sí? Ahí está de una forma más clara ni el agua. ¿Eh? Más claro ni el agua. Como se dice aquí en México. Ahora bien. Vean ustedes lo que voy a hacer ahora. El círculo del centro, el círculo central. Lo voy a extender de tal manera que cruce la base de los trapecios. La base inferior. Es decir, el lado inferior de los trapecios. Ahí está. Bueno. Esto ya se empieza a parecer al calendario azteca. Esto ya empieza a tener un poco... Ahí está. ¿Sí? Nada más y nada menos. Vean cómo queda. Está cruzando la base de los trapecios. La base... El lado inferior. El lado más corto de los trapecios. De los cuadriláteros. Estos cuadriláteros. Ya vimos que estos son cuadriláteros. Se llaman trapecios. Tienen cuatro lados. ¿Sí? El lado inferior es este. Es el menor. El que tiene menor dimensión o tamaño. Bien. Bien. Ese círculo lo estoy haciendo cruzar precisamente por cada uno de los vértices de ese trapecio. Vértices inferiores. Bien. Y vean lo que hace. ¿Sí? Perfecto. Pues ahí está. Ahora bien. Si nos basamos en la cuadratura y el círculo. Vamos a dibujar un cuadrado. Pues qué va a suceder? Que... Que vamos a dibujar un cuadrado. ¿Sí? Vamos a dibujar. Este es el cuadrado central. ¿De acuerdo? Entonces... Voy a circunscribir ahora. Perdón. Voy a inscribir ahora. Vamos a ver. Vamos a ver gráficamente. Y aquí es lo que les quiero mostrar. Vean. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Ahora lo que estoy haciendo es... crear un cuadrado alrededor del segundo... El primer cuadrado está... El primer círculo está inscrito. El segundo círculo circunscribe al cuadrado. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y si nos vamos así de inscribir y circunscribir... Vean lo que sucede. ¿Sí? El siguiente cuadrado... Rodea... Al círculo anterior. Por lo tanto, el círculo anterior está inscrito en el cuadrado. A ver. Para que se vea mejor. Y sin tanto... Ahí está. ¿Sí? Bueno. ¿Sí? Sin tanta... Para que sea más claro. Ahí está el primer... El primer... El cuadrado es este. Luego sigue. Este es el segundo cuadrado. Este es el círculo... Que circunscribe... Al cuadrado interno. A este. Después... Les estoy proponiendo... Que... Que vamos a... A crear un... Cuadrado. Un cuadrado. Que rodee... Al círculo. ¿Sí? Y bueno... Pues nos vamos a ir... Creando más círculos. Y cuadrados. Rodeamos... Ay, perdón. Perdón. Es que... Perdón. Primero lo voy a copiar... Y luego lo voy a reproducir... A... A hacer más grande. Bien. Ahí está otro... Otro círculo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y vamos a crear... Otro cuadrado... En el que está inscrito... El círculo... Que acabamos de... De hacer. Y ahí está. ¿Sí? Ahí está. Volvemos a crear... Un nuevo círculo. ¿Sí? Volvemos a hacer un nuevo círculo. ¿Sí? Vamos a decir... Partiendo de aquí. Y... Envolvemos... Al cuadrado... Que acabamos de... De hacer. Volvemos a hacer... Otro cuadrado. Volvemos a otro cuadrado. ¿Sí? Este cuadrado... Ahora va a rodear... Al círculo. ¿Sí? Ahí está. Cuadratura del círculo. Nada más me estoy basando... En cuadratura del círculo. ¿Sí? Volvemos a rodear... A este círculo. A este cuadrado. Que acabamos de hacer. Bien. Pues simplemente... Hacemos otro círculo. Para que ese círculo... Rodee... Al cuadrado. Pues esto como que está adquiriendo forma. ¿Verdad? Bueno. Vean ustedes. Ahora... Voy a... Voy a... Montar. Voy a superponer... El... Códice. Y vean lo que pasa. ¿Sí? Las proporciones... Vean ustedes... Este cuadrado... El último cuadro... Que dibujé... Vean... Como... Coincide perfectamente... Delimita... 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 Por completo... Todo... Toda la figura... Todo el códice. Ahí está. ¿Sí? Usando únicamente... Usando únicamente... Círculos... Y cuadros... Ahí está. ¿Nos dice algo esto? Pero por supuesto que nos está diciendo... Nos está diciendo... Todo... Todas las proporciones... Todas las proporciones... En las cuales está basada... Este códice... Están en base... Al círculo... Y al cuadrado... Así de fácil... Lo acabo de demostrar... De una forma... Gráfica... Visible... Ante sus ojos... ¿Sí? De momento... Voy a dejarle aquí... Y voy a continuar con algunos otros detalles... En el siguiente video... Pero creo que está más que claro... Está más que claro... Que este códice... Está... Basado... Totalmente... En la geometría... Del círculo... El cuadrado... La línea... Y el punto... Simplemente... Una geometría... Impresionantemente simétrica... Y vean la armonía... Que hay dentro de esta geometría... ¿Sí? Esos círculos... Son virtuales... Los mexicas... Los pudieron ver... Pudieron observar... Esta geometría... Y los mexicas... Se basaron... En la geometría circular... Adoptaron el círculo... Y luego... Crearon lo que se llama... El calendario azteca... Mal llamado... O piedra del sol... O el tonal machot... De forma circular... Basado... Basado... Inspirado... En este códice... Que es mucho más antiguo... Que el mismísimo... Calendario azteca... O tal machot... O piedra del sol... Y ahí está... No se hable más... Creo que está bastante claro... ¿Verdad? Ahí está... No hay más... ¿Qué decir? En la... Voy a... Simplemente hacer... Algunas afinaciones... De detalles... En el siguiente video... De momento... Pues aquí está... La demostración gráfica... La geometría sagrada... Basada... En el cuadrado... Y en el círculo... Podemos... Aludir a... Cuadratura del círculo... Como la base... Como el principio... De construcción... De este códice... Voy a analizar... Algunos otros detalles... Significativos... En el siguiente video... Pues... Tlaso Camati... O Meteor...